Muchas gracias, muchas gracias, pues déjenme despedirme con la de gracias de José Alfredo, que esa también quede, recuerdo, muchas gracias a todos los mariachis que me han acompañado en estos años y me han recibido siempre, que hoy se han juntado muchos grupos, muchísimas gracias, felicidades a Santa Cecilia, a este barrio querido. Que me quieran a mí y a todas mis canciones, ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro. Pero todo lo aviento porque quiero morirme como muere mi pueblo. Yo no quiero saber, que se siente tener millones y millones. Para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones y poderles pagar que me quieran a mí. Y a todas mis canciones. De veras, muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo, desde 1998 hasta 2012. Y yo siento que todavía me quieren. ¿Y saben por qué? Porque yo he ganado más aplausos que dinero. Dinero lo invertimos en Chiapas y eso ya no se lo quita nadie. Pero tus aplausos, eso se va conmigo hasta la muerte. Y poderles pagar que me quieran a mí. Y a todas mis canciones. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.